bueno amigos ya estamos de regreso con el otro videito las patojas ya aquí empezaron a envolver no inviten a la habitación y estamos como que el yulisa 38 verónica gómez es el tiktok de yulisa y yulisa porque ahí van a ver esos tiktok donde estamos cocinando pero de repente escuchamos un cumbión y nos pusimos ahí queda charles y que váyanse a ver raga yulisa bueno amigas ahí estamos entonces les dejamos el tiktok de las patadas ahí y también vayan a seguir mi canal de yo soy tío gil en tiktok ahí estamos subiendo videitos de los pachangones tenemos tenemos la página de chiquimula en hd también ahí está ya el primero ya salió el primero entonces amigos este yo realmente quiero hacerle una pregunta a nuestros seguidores estrellas que siempre están fieles y a todos los nuevos que están llegando y todo tan malo o malos o malos están nuestros vídeos que hacemos quiero hacerles esa pregunta por favor contétenlos sean sinceros ya nosotros no lo vamos a agujar o hacer a sentir mal por eso si la mala calidad de los vídeos está pésima o lo que sé cualquier cosa y digo porque los vídeos están bien bajos de vistas sería bueno que las personas dieran sus comentarios pero porque queremos también saber en qué sabemos que fallamos porque no somos perfectos claro no somos profesionales nos gustaría que nos dejaran ahí sus comentarios y nos dijeran o sugerencias exacto decirnos si algo estamos haciendo mal que estamos haciendo mal que nos sugieren que hagamos para cambiar o algo que nos ayude para que esas vistas porque la verdad estamos muy bajo de vista hay vídeos que ni a 200 vistas llegan entonces estamos en sí pues no hay canales que tienen hasta 200 mil 200 mil suscriptores y todo eso y las vistas que tienen pues si son muy bajas también verdad entonces nosotros somos pasamos de 7 mil seguidores suscriptores y las vistas hay vídeos los vídeos que subimos de ayuda ayudando a las personas no 200 vistas 250 entonces la verdad que pues quisiéramos que subieran más para que personas más personas vieran esos vídeos y tal vez se motiven y ayuden a esas personas pero pues realmente no 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 podemos ahora cuando salimos así a pasear a algún lado pues si no agarran vista pues no importa eso no no nos interesa si no agarran vista porque realmente nosotros nos andamos divirtiendo y mostramos esos vídeos les mostramos esos vídeos a ustedes para que también ustedes miren un poco de dónde nosotros andamos y que ustedes conozcan también lugares que tal vez no han visitado verdad entonces pues si no agarran vista pues de mi modo no no hay problema pero si los vídeos que subimos de ayuda que quisiéramos que agarran vistas y son los que menos agarran vista los vídeos de ayuda para que porque sí y la verdad agradecerle muchísimo a las personas de buen corazón que nos han apoyado desde el inicio del canal la verdad que les agradecemos un montón ya han colaborado con muchas personas ya que les han ayudado a muchas personas la verdad que muchas gracias a esas personas de buen corazón bueno entonces hoy las muchachas de aquí están haciendo estos deliciosos tamalitos porque es hoy estamos en la temporada de que del frijol maduro del frijol camagua entonces es cuando empiezan a la gente a hacer de estos tamalitos obviamente hay mucha gente que hace todo el tiempo pero me imagino que no es frijol camagua entonces cuando el frijol es así camagua el despide como algo negro y agarra un color de la masa diferente entonces cuando el frijol ya sazón ya seco ya no es igual entonces la verdad que no es bueno hacerlo como cuando se molido el frijol a ticucos exacto y no son muy ricos a mí porque le pone pepita sí sí entonces mucha buena onda y a todos los que nos siguen buena onda y a todas las personas que han colaborado con esas personas de los de los vídeos anteriores que hemos estado subiendo de ayuda gracias a todo la verdad que les agradecemos un montonazo así es y pues a seguir este pues colaborando con el canal para seguir haciendo nuestros vídeos y seguirles mostrando este pues lugares de aquí también de Chiquimula y de Guadalupe porque de repente así se nos patina el coco y ahora le vamos de viaje y ustedes nos acompañarán también entonces vamos a mirar allá y las muchachas cuando ya tengan envuelto todo el montón de tamaletas bueno amigos continuamos con este vídeo ya los muchachas ya terminaron y echando la última cucharada está la verdad ahí y los llevamos unas 3 horas aquí amarrando esto estos son nuevos tamales ahí están los tamales ya hechos ya no más ahorita es de ponerlos al fuego y esperar ah les digo a los filinos tiene que montar el fuego él es el experto que se puede y soplar también mi queso, mi queso, mi queso, mi ojo começa a ver esto dais esta is oh! no торno mi comisa aór pursued cuando se bajó del cajero hace un rato que los padres traían es mi es no manchar mi comisa eso no lo vuelo no manchar mi comisa de masa por favor y por favor y muchachos ya terminar en ahí en los chuchis vamos a ver entonces, a ver como se ve, ahorita la Paola va a juntar fuego ay tan buena es, jajaja, no puede la Paola juntar fuego así, solo con la estufa y si hay unos futuros a casa con alguien que no tiene estufa mi queso, mi queso, mi queso, mi ojo, le voy a decir no, ahora toda la gente tiene estufa ya, será que no ya les hice los tamales solo los envolvieron ay si, mire que mentira y tío Gil tiene que juntar el fuego hay que ver como lo adjunta como lo adjunta adjunta, como lo enciende ay ya, mi queso, mi queso, mi queso, mi ojo jajaja, tiene que hacerle ojos a los botecitos ah, ahí lo vas a ver en el jefe del cuento en el barril no 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 se pone igual no aquí es como una pequeña selva uy, la pequeña selva y ahí está el el león el león el oso el oso tiene una, pero es haciendo su oso ajá, haciendo su oso bueno, nos queda un buen ajá, un trancazo un buen placer un trancazo un buen placer uffa ajá 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 mi queso, mi queso, mi queso ajá, está fuerte esto será no, miren, no está fuerte esa es una guatita que me regaló ahí la primera yo me la he terminado solo la veo, se la tomaba mucha miren, esa es una mini muy bonita la guatita, esta está como juguetillo pero si se la termina toda, se le pega no, un trago ese la mera grande si está buena para navidad voy a comprar una para navidad que alguien nos obsequie ay, no sé, pero no recuerdo quién pero, que dejen en el comentario alguien me dijo, yo les voy a indicar la botella para el 24 ajá no sé quién pero alguien me lo dijo así que por favor, hagan su atención ahí que queremos la de ron que de hecho, ahorita está en oferta como la vimos, como a 250 250 cuesta la de ron a donde fue que la vi yo y costaba como 400 300, casi 400 pues le vale 3.85 en pais ¿verdad que sí? la vemos en la librería ah, en la librería, tío será original? ah, sí a la ley tiene que ser original, verdad? está bueno, me llega que hoy se pusieron las pilas y hicieron nuestros tamalitos en la tarde vamos a estar degustando de unos ricos tamalitos vale entonces ya no tienes cusas envuelve bien el tamalito que ahí hay mucha tusa ajá, ya ves ajá es una razacuanda es una razacuanda una razacuanda ajá 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 mi queso mi queso mi queso Mi queso, mi ojo Ay, que increíble Hasta lo saborea Es tamarindo Tamarindo Está bueno O no, es así ¿Cuál es? La de tamarindo No me la seguí Ya, pues, muchacha Está bueno, entonces Muchacha, a lo mejor hacemos otro videito Y ya cuando estamos disgustando Pues sí, hacemos otro entonces Y llega, volvemos En otro video, salud, salud Claro, claro, claro Suscríbanse Solo más tres tenemos aquí La rehinucha no vino Porque es canilla de chucha Y se fue Se fue en la arenal Salve, muchacha Bed espíritu 6 ¡Adiós! Adiós A ganas